Para Mako, y hay Rolling Thunder, no creo que lo quieran invertir, no se atreverán, ¿no? Ha generado muchísima presión y ahora el Rolling Thunder que va a ser invertido ¡Que viene! ¡A vibrar! Llega el Stone, réplica al frente, como menor al Rolling Va finalmente limpia el primero o el segundo, no me creo la Echo que van a meter ¡Vaya limpieza! ¡Acaba de efectuar! ¡Diorex! ¡Vaya retake! ¡De manual! ¡Con Echo! ¡Imagínate si tuviesen armas! ¡Estaban esperando que se quitan en el chaleco para darle pluma!